Música Bueno, el CASMUN es un modelo de las Naciones Unidas en el que cada estudiante de diferentes escuelas de la UDEM, de la UR, de la Prepa 13, de la Prepa 20, el CECITE, el Carrusel y muchas más se juntan aquí en el Cardinal con varios estudiantes para resolver problemas que están pasando ahorita mismo en el mundo. Ellos vienen siempre preparados con sus soluciones escritas en un papel en el cual siempre empiezan a debatir sus soluciones, se empiezan a proponer ideas, se empiezan a discutir hasta llegar a un mismo acuerdo. El CASMUN tiene como propósito dar a conocer todos los problemas que están pasando en el mundo, en el mundo en el que vivimos, en el mundo en el que las futuras generaciones van a vivir, los hijos de nuestros hijos y así en adelante. Entonces, el motivo del MUN, de los MUNES, en este caso, como sus siglos lo dicen, modelo de las Naciones Unidas del Cardinal School, es incitar a los estudiantes para que siempre busquen una solución a todo. Primero, una introducción al tema, para que estén preparados. Y luego, cada quien va a proponer sus soluciones y cómo los está afectando. Cada quien va a ir anotando cuáles son las soluciones y van a decidir si lo pueden ayudar financialmente, porque son un país, o simplemente si esas soluciones no son del agrado de muchos. Entonces, el CASMUN, por eso, tiene como objetivo buscar las mejores soluciones de los mejores estudiantes. Al final, vamos a premiar a los que hayan dado las mejores ideas, a los que hayan sido los mejores líderes y a los que prácticamente hayan hecho lo mejor de lo mejor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!